Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí con un vídeo un poco distinto porque, bueno, es un contenido bastante diferente a lo que solemos tener aquí en el canal, ¿no? Es el, como podéis ver en el título, el nuevo juego de cartas de la Fórmula 1, no sé si os habréis enterado mucho, pero es un juego que la gran mayoría sí, porque se le está haciendo bastante promoción. Es un juego que ha sacado la Fórmula 1 de, así un poco, rollo cartas, en plan, coleccionables, que si tal, vamos a darle juego cada fin de semana que haya gran premio. Y, pues, han puesto un juego aquí para, en principio, para iOS, ¿vale? Para Apple, iPhone, iPad, yo no sé cuándo en iPad. Y, bueno, creo que pronto va a salir para Android también. Pero, bueno, vamos a probarlo. Simplemente voy a hacer un vídeo, en principio lo probaré, si me gusta, pues lo seguiré jugando por mi cuenta, porque, evidentemente, no voy a hacer vídeos de estos. Hago un vídeo para que veamos aquí un poco todos juntos cómo es, ¿no? Le di antes ya, empecé, o sea, me creé una cuenta, hice el tutorial, y vamos a ver un poquito cómo es. Voy a, primero, iniciar, y vamos a verlo, porque, va, estoy en ese puntillo. Aquí está el menú, ¿vale? Este menú, pues, vamos a explicarlo un poco, porque hay que pillarle un poquito el tranquillo. Arriba de todo tenemos nuestro, lo que es nuestro piloto, que, bueno, yo soy ahora mismo Javi F714. Hay cosas que yo todavía no sé, o sea, lo he mirado un poquito por encima, como he dicho, lo único que he hecho es el tutorial, con lo cual tampoco. Pero, bueno, lo pongo que he mirado así, ¿vale? Tenemos aquí al piloto, 150, bueno, ahora mismo somos todavía prácticamente principiantes. Podemos cambiar el avatar, que sería un casco, podemos elegir entre, tranquilo, no te me vengas arriba. Entre todos estos cascos yo he elegido el azul, los demás no me gustan demasiado, y, bueno, los azules que son los que más me gustaban, pues he cogido ese, pero, aunque no es demasiado, no tiene mucho gui. Aquí tenemos para código, realmente no sabía que, bueno, yo no tenía código, así que tampoco me pasa nada. La configuración del app, esto es simplemente bajarle el sonido, subírselo, los créditos y tal, no, tampoco hay mucho más. Y, bueno, pues en esta parte del menú, pues, lo que tenemos es, básicamente, vamos a ver nuestros puntos de experiencia, que si le pinchamos, pues, aún no tengo nada, lo único que he hecho es el tutorial, que te dan unos cuantos puntillos, y aquí podemos comprobar, ¿no? Rookie, empezamos siendo rookie. Y nivel 1, nivel 2, vamos subiendo de nivel, según vayamos pasando, pues, lo que viene siendo la aplicación, le vayamos dando juego. Y vayamos sacando, pues, un poco de jugo aquí, ¿no? Bien, la parte de copas, sinceramente, esto no lo he mirado. Carta del Fórmula 1, gran premio de, entiendo que es el de Hungría. El último fue el de Alemania, el anterior el de Gran Bretaña. Vale, aquí supongo que podemos mirar las cartas, pero bueno, en este caso aún no tenemos nada, porque... ¡Vaya! Vale, podemos recoger un nuevo sobre. Es el 1 de la Fórmula 1, tío. Mola, ¿eh? No puedo interrumpir esto, porque... Creo que si pincho, para de sonar. Y nadie quiere que pare de sonar, ¿no? Estamos de acuerdo en que todos queremos seguir escuchando esta maravilla. Pero, hombre, en algún momento tendré que pararlo. Este es el menú principal, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a pararlo. ¡Ah, mira, no para! Ah, sí, para. Mierda, tío. Mierda. Bueno, no pasa nada. Aquí podéis comprobar, ¿no? Es... Bueno, cada vez que... Vamos a pincharle. Es como un porcentaje de... Lo típico, ¿no? Cuando te creas una cuenta en una página web, pues te dicen que haga ciertas cosas para que se complete al 100%. Lo que hemos hecho es crear la cuenta, que es lo primero que se hace. Después, elegir a tujear que estaba en el tutorial, que ahora lo voy a hacer uno. Intentaré hacer uno, pero lo vais a ver, porque tiene su gracia. Y, bueno, pues aquí reclamar lo que vienen a ser los premios después de haber jugado alguna cosilla, ¿no? Que también nos han dado ya, pues, no sé si fueran unas monedas, un sobre o no sé. Y me quedan por hacer. Comprar un pack, que lo vamos a hacer ahora, y añadir a un amigo, que también lo vamos a hacer ahora, realmente. Joder, no nos van a dejar, mira, porque si no, no se puede escuchar. Lo que ha pasado al principio, que es lo que no habéis visto, porque sinceramente no me lo esperaba que tan pronto me dieran tantas cosas. Al principio, cuando entras a la aplicación, te dan un sobre con muchos pilotos. O sea, pilotos o cosas. Son cartas de diferentes tipos de cosas. O sea, me han dado un coche de Fernando, una carta de Ericsson, una carta de todo Rosso. Te dan una baraja que la vamos a ver ahora, no os preocupéis, pero te dan un sobre al empezar. Y ahora vamos a ir viendo cómo se pueden ir consiguiendo más sobres y más cosillas. Pero bueno, vamos a explorar el menú, ¿vale? Al margen de esto, que no para de sonar el magnífico himno. Tenemos aquí en el apartado de amigos y... Bueno, pues aquí es muy bueno, mira. Esto es genial, dice... Ya se ha hecho amigos en la aplicación. Muy bien. Es que acabo de hacer amigos que tampoco se ha visto en la aplicación, en la grabación, perdón, porque... Pero bueno, si necesitas eliminar a algún amigo, pues... Vale. Es fácil. Pero bueno, yo en principio no voy a eliminar a nadie porque no soy un cabrón. A toda esta gente la acabo de aceptar, ¿vale? Tenía invitaciones de amistad y bueno, pues sin problema alguno vamos a aceptarlos ahí. Ay, que lo he borrado. Creo que he borrado ese hombre o no. Ah, no, no, vale, vale. No, no he borrado a nadie. Vale. Puedes abrir su perfil y, bueno, pues retarlo a... A ver sus cartas. Ofrecer cambios. En fin, puedes hacer bastantes cosas, ¿no? Ver su perfil. Aquí tenemos tus amigos. Podemos enviar invitaciones y podemos recibir invitaciones. Aquí abajo tenemos obtener 10.000 monedas. Por, bueno, recomendarle el juego a un amigo. Lo podríamos hacer porque 10.000 monedas está bastante bien. Entonces esta es la parte un poco de lo que son los amigos, ¿no? Volvemos al menú. Segunda parte. Head to head. Esto es... Lo voy a hacer la parte jugable realmente, ¿no? Aquí puedes jugar contra otra gente. A un juego que... Vamos a hacer una partidita para que lo veáis. Pero bueno, lo veremos ahora porque eso va a ser supongo que lo último que hagamos. Tercer apartado. Pitlane. Bueno, esto es lo que acabo de ver. Lo acabo de decir. Esta es la parte en la que, bueno, está un poco lo que viene a ser la peña. ¿Vale? Aquí ves un poco... No tengo que ver muy claro para qué es esta parte del pitlane. Pero... Creo que es un poco donde se mueve un poco el mercado, ¿no? De cartas. Donde la gente va un poco a ofrecer la coca y la droga. Hombre, coña. La gente va a ofrecer las cartas. En este caso, como por aquí yo acabo de ver a un hombre que pone... Necesito esta carta. O sea, definitivamente esto es el mercado. Yo aún no tengo mucho que ofrecer porque, bueno, tengo poquitas cartas. Pero bueno, conforme avance el tiempo, pues... Podremos ir haciendo mercado. Pero bueno, aquí podéis comprobar que esto es un poco eso, ¿no? El mercado. Aquí puedes buscar por amigos. Puedes decir, necesito esa carta. Como ha hecho ese hombre que pone... Necesito esa carta. Están continuamente pidiendo cartas, tío. O sea, la gente aquí... Y bueno, pues tú aquí también puedes tener la opción de hacer cambios y tal, ¿no? Y en my pit, sinceramente... Bueno, para buscar nuevos amigos, pero... No sé. No, no, no. Quita, quita. Vale. Bueno, aquí realmente tampoco es mucho más. La cuarta parte. Aquí está Rewards. Serían los sobres. Voy a quitarlo porque si no no se escucha. Los sobres, que como he dicho, acabo de abrir uno que me habían regalado. Pero bueno, pues no estaba grabando. Nos ha tocado una carta de Kimi Reconen que voy a enseñar ahora... Voy a enseñar, ¿no? La baraja. Cosa muy importante. Esta es la baraja, ¿vale? Aquí tenemos las cartas que tenemos. Las cartas se clasifican por gran premio. En lugar de... De... Por cualquier otra categoría que se pueda dividir, pues no. Ellos lo ponen por gran premio. Gran premio de Reino Unido. Esta es la carta que nos acaba de tocar. ¿Vale? La carta, pues tiene la cualidad de rareza. En este caso, rareza número 3. Y un icónito de una flecha que ahora vamos a ver para qué sirve. Para el juego. Kimi Reconen Silverstone. Si pinchas en la carta, le da la vuelta. Y te da la información del piloto. Ah, mira. Se puede... Esto no lo sabía, tío. Se puede aquí hacer un... Como si fuera un rasca. Y te dice aquí... Pues no sé lo que te dice. A ver, lo leeré ahora. Kimi Reconen tuvo un incidente tal. Muy bien. Vale, es una tarjeta de curiosidades, ¿vale? O sea, está muy bien. Es una aplicación que no solo es para jugar, sino que te dice cosas, pues, interesantes, ¿no? Incluso te menciona también a otros pilotos. Maperstappen Before Overtaking, Valtteri Bottas. Antes de adelantarlo. Ayudar al liderato en Ferrari en constructores. Pues mira, te dice cosas bastante interesantes. Y abajo te pone, como digo, ¿no? Las estadísticas del piloto. ¿Vale? Driver Stand 3. Driver Points 2018-131. Y la posición más alta que he conseguido es la segunda. Por año. Supongo que es por el año. Aquí nos da la opción de Trade, ¿vale? Para empezar a cambiarla. Pero de momento, como digo, vamos a esperar. Entonces, esta también me tocó antes. En un sobre que... Como el que he tenido ahora mismo que me han regalado. Pues igual. Y las que me tocó en el primer sobre. Porque al empezar el juego, antes del tutorial, te dan un sobre gratis. Y en ese sobre tenía unas cuantas cartas en las que me dieron. Pues estas tres de Alfa Romeo. Todas de Ericsson. Muy normal todo. Ericsson. Y bueno, pues aquí también se puede rascar. Pero vamos, vamos a tener tres rascas de Ericsson, macho. O sea, esto... A mí la verdad es que me da un poco igual. La Marcus Ericsson, la primera que pido todo un kart a los ocho años. Muy bien. Me parece genial. Pero la verdad es que a mí lo que haga Ericsson y lo que deje de hacer tampoco me importa mucho. Otra carta de Ericsson, rareza cinco. Todas son del Sauer. Sauer 008. Lo que no entiendo es lo que pone debajo del nombre. Close up. Aquí pone Sauer in a Head. No sé si es por una categoría. Y aquí Profile. O sea... No sé si es por categorías o yo que sé. Otro rascas de Ericsson. Ah, mira. Esa está... Ah, ya entiendo. Ya entiendo, creo. O sea, por ejemplo, esta es la carta del perfil. Joder. ¿En serio? Esa es la carta del perfil de Ericsson. Entonces, le das la vuelta y lo que te pone en el rasca es información del piloto en sí, ¿vale? Número del coche. Nueve. Lugar de nacimiento. Suecia tal. Está bien, ¿vale? Víctoria 0, podio en 0, campeonato 0. Muy bien. Participaciones 87. Aquí, pues, claro. Creo que entiendo ya un poco de qué va el tema del tipo de carta que acababa de preguntarlo. Esto es de... Vale. No lo sé en vez... Vale, pues... Pero esta carta... Es del... Subinajer. Vale, vale. Sí, yo creo que se refiere a eso, ¿eh? Porque esta... Close up. Sí, sí. Yo creo que... Está bien. Realmente está muy bien planteado, ¿eh? Me está sorprendiendo para bien. Pensaba que iba a ser más churro. Romain Rojan. Por ejemplo. Behind the wheel. Esto no sé qué pondrá. Después del volante. A ver. Vale, pues... Vale, bueno. Aquí no nos vamos a poner a leer todo porque si no estamos aquí hasta mañana. Pero está bastante bien, ¿eh? Nos ha tocado Romain Rojan. De McLaren nos ha tocado los dos pilotos. Fernando Alonso y Stoffer-Bandor. No está nada mal. Mercedes. Cuando le dé la gana de cargar. Luis Hamilton. ¿Vale? Tengo curiosidad de saber qué pone de Luis Hamilton. Cuatro veces campeón del mundo. Ya no suplió el título con 2008 con el McLaren. Eh, vas. Y después, claro, pues... ¿Qué te va a decir de Hamilton, no? Si es que no hace falta decir mucho más. Aquí tenemos tres cartas de Gasly. Bueno, de Gasly, de Harley. Y del Red Bull Torroso Onda. Este es el coche. Que creo que no tengo ninguna más del coche, ¿eh? O sea, este es del equipo en sí. Rareza 7. Está bastante bien. Eh... Y después tenemos, eh... Force India. Sergio Pérez ahí. Y aquí Williams. Me ha tocado Stroll. Mmm... Una pena. Porque Stroll le ha estudiado a mí lo que importa. Y también te dice lo que... El porcentaje que tienes de completado de la baraja de cada equipo. Del Williams, pues, tenemos 7%. Del Force India, 7%. Del Red Bull Torroso Onda, 20%. En fin, pues... Está bastante bien, ¿no? Creo que es algo que no he dicho, creo. En la parte de amigos. Puedes meterte en el perfil de un piloto. Y ahí puedes ver, eh... No, aquí no era. Era en... Era en la parte esta de... Donde la peña se pone a cambiar y cosas de esas. No sé si estaba... En pit lane, creo que era. Aquí, pues... Si pinchas, por ejemplo, eh... Pues no sé, donde este hombre... Pues te sale su perfil, ¿vale? Este buen hombre tiene este perfil. Y... Y aquí puedes ver sus cartas. Las cartas que necesito yo. Todos los ítems. Aquí puedes saltar a diferentes grandes premios. En este caso estamos en el de Hungría. Pero si pincho en Alemania, por ejemplo, pues el tío también tiene cartas de Alemania, ¿no? Está bastante bien. Y... Y bueno, aquí, pues, serían las cartas que yo quiero. Pero... Le pincho y se pone ahí. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, esto tendremos que ir diéndolo. Porque la verdad es que... Hombre, pues cuando tengamos más cartillas está bien. Bueno, se supone que nos daban 10.000 monedas por... Por lo que es invitar. Oye, esto que... El tic verde, ¿qué significa, tío? O sea, es que ahora que lo pienso. No sé. Bueno. Se supone que nos daban 10.000 monedas por invitar... No sé, por hacerle... Invitar... Invitación a algún amigo. Pero... Aquí le he dado al Twitter y una mierda. O sea, aquí no me han dado nada. Pero bueno. Bueno, vamos a... Abrir un par de sobres. Ey, cuidado. Podemos cambiar ahora estas cartas por eso que van muy bien. Vale. Pero esto no me he enterado yo todavía cómo funciona, tío. ¿Podemos intercambiarla? ¿Y por cuál? Vamos a ver. Antes voy a terminar de explicaros unas cosas porque si no, no acabamos aquí nunca. La tienda, lo último de todo ese menú. En la tienda tenemos, pues, podemos comprar sobres. Con las monedas que tenemos, que tenemos 9.050. Tenemos para dos sobres. ¿Vale? La gran mayoría cuesta dinero. Evidentemente. Y, bueno, aquí tenemos el VIP, que sinceramente no sé qué diferencia tiene. ¿Qué diferencia tiene la VIP con, por ejemplo, la esta? O sea, pues vamos a comprar la VIP si cuesta lo mismo, ¿no? Bueno, no sé si nos dejarán. A lo mejor hay que hacer un pago especial. Seguramente sí, pero bueno. Vamos a probar el VIP. Nos va a mandar a la mierda. Efectivamente. Si quieres comprar el VIP, pues tienes que pagar monedas porque son monedas especiales para la gente rica. Entonces nos conformaremos con el Endurance Pack para pobres, ¿vale? Este sí podemos abrirlo porque cuesta 4.500 y sí lo obtenemos. Vamos allá. Es un sobre que nos va a dar, pues, lo que viene a ser, no sé, 10 cartas más. ¡Experiencia! Primera carta. Checo Pérez. Bakú, rareza 5. Supongo, por lo que tengo entendido, que nos van a decir algo de Sergio, bueno, de Checo en Bakú, por supuesto, ¿no? Vale, pues, es Checo en Bakú, así que te van a decir, en este rasca, algo de... Claro, su primer podio, evidentemente, ¿no? En el Gran Premio Bakú, en el año 2016. Y, bueno, pues sí, la verdad es que estuvo bastante bien. Aquí nos dan las estadísticas de Checo. Y, bueno, rareza 5. Siguiente carta. Más experiencia. Nico Hülkenberg. Perfil, rareza 1. Es bastante mierder, pero bueno. Vamos a revelar aquí... Aquí, claro, la carta de perfil nos dice su perfil. Número del coche, 27. Ahí lo tenemos, la fecha de nacimiento, dónde nació, las participaciones, podios y, bueno, victorias y campeonatos y todo esto, ¿no? Y sus estadísticas. Vale, Nico Hülkenberg fuera. Más experiencia. Shanghai International Circuit. Esto, pues, nos van a decir información del circuito. Vale, o sea, aquí viene mucho más. Vale, muy bien. Fuera. Más experiencia. Luis Hamilton Spielberg. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esta carrera no fue muy bonita para Mercedes. A ver qué dicen. Vale, claro. Ah, no, pero te hablan... No te hablan de 2018. Yo creía que te iban a hablar más de 2018. Aquí te mencionan 2016. Que tuvo aquel encontronazo con Rosberg. Y, bueno, pues, en el Gran Premio 2018 sabemos lo que pasó, ¿no? Que aquí, como nos recuerdan, creo, pues, abandonan ambos. Vale, pues, esta carta también se va. Más experiencia. Shanghái Museum. El Museo de Shanghái. Esto es increíble, macho. Yo no sé ya... Bueno, no me importa mucho lo que pase con el museo. Rareza 4, que siempre está bien. Más experiencia. ¡Luis Hamilton! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa, ¿no? ¿Esta qué es, tío? Close up. Close up. Tenemos rareza 6. Está bien. No sé qué te dirán de esto, porque se convirtió en el piloto británico más exitoso de la historia. Por frente a Graham Hill y en Clark. Ya no sé las artículos. Me gustan las estadísticas que me están diciendo de Hamilton. Realmente me resultan muy interesantes. ¿Qué más tenemos por aquí? Bahrain. Bueno, pues, nada. Nada, pues Bahrain nos van a decir la primera vez que el Gran Premio. ¿Bahrain o Singapur? Yo no sé ni lo que he leído, tío. No sé por qué he leído Bahrain. A ver. Ah, sí, sí, es Bahrain. Es Bahrain. ¿Por qué dice Singapur aquí? La primera... Ah, no, vale. La primera carrera nocturna fue en 2008 en Singapur. Y el Gran Premio de Bahrain también tomó esa carrera nocturna a partir del 2014. Ya lo sabemos. En el desierto. Vale. Más experiencia. Melbourne. ¿Qué de cartas de circuitos, no? Rareza 3. El circuito incluye sectores de público... Vale. A ver, ¿quién es el gilipollas que están invitando? Bueno, no nos alteramos porque tampoco pasa nada. Nueva carta está también. Deserte de Shakir. La verdad es que... ¿Por qué se están tocando ahora todas del circuito en general? Yo paso ya de Shakir. Me da igual. Y esta es la última, creo. ¡Sebastian Vettel! Rareza 9. Sí, así sí, oye. Rareza 9, tío. Melbourne, claro, victoria. A ver, a ver. ¿Qué te dicen de Sebastián? Sebastián ganó su tercera carrera en el Gran Premio de Australia. Y su segundo... Vale. Ganando... Sí. Te hablan... Te mencionan el... El 2018. Ah, no. También te mencionan el 2017, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué coño? Te mencionan el 2018. El 2017. Es que fueron muy parecidas las carreras del año pasado de estas. En Australia. Si mal no recuerdo. Y creo que esta es la última. Efectivamente, pues. Estas son las cartas de esta baraja. Y... Tenemos para otra. Con lo cual, vamos a comprarla. Pero esta vez sigamos a ir más rápido. No vamos a pararnos tanto porque era la primera que abría. Y bueno, pues quería que también lo vieras y tal, ¿no? Pero... Pero bueno. Vamos a ver. La VIP... No, la pack esta. Vamos a ver. Abrimos el pack. Queremos himno de Fórmula 1. La abrimos. Sergay Sirotin. Cero puntos. No me importa mucho lo que me digan de Sirotin. Kimi Raikkonen. Creo que esta es repetida. Cuidado que podemos ahora empezar el mercadillo, ¿eh? Porque esta ya está repetida. Así que... Lo confirmaré ahora, pero creo que sí. Vale. Silverstone Circuit. Esta, pues... El circuito de Silverstone, ¿no? No sé. Sí, vale. Sí. Simple Silverstone. Regresa 1. No mola, pero bueno. Sebastian Vett. Este... Este juego... Imaginado tú. Este juego... Este juego no puede ser, tío. O sea, ¿esto qué es? Sebastian Vett. Y te ponen ahí lo que es la hostia contra el muro, tío. Rareza 5. ¿Qué te dicen en esta carta, tío? Me cago en la hostia. Sebastian Vett. Sufrió... Sufrió... Heartbreak. En el circuito de Hockenheim. Y tanto, y tanto. Pues sí, tío. No, te cuentan claro. O sea... Desastrosa la... El desastre de Hockenheim, ¿no? Que ya lo vimos el otro día. ¿Qué más tenemos por aquí? Kimi Raikkonen... En el coche del Rabbit Parade. Bueno, pues el Rabbit Parade. Esta también puede ser repetida, eh. Cuidado. Ah, no. ¿Por qué? Ah, claro. Es repetida, por eso ya está rascada. Perfecto. Eh... Fernando Alonso Monreal. Rareza 3. A ver qué te cuentan de Fernando en Canadá. Fernando Alonso... Pero esto... Han usado la misma... El mismo inicio que con la de Vettel. El Heartbreak otra vez. A pesar de calificar 14, se va a calificar muy bien. Uso tu experiencia muy bien. Y en la vuelta 43 baja de potencia. Y se ha esforzado a abandonar la carrera. Pues... Después de finalizar los puntos... En las cinco primeras carreras del año. Pues se vio obligado a... Ahí se ha tocado el por culo. Básicamente. Una pena. Bien. Daniel Ricardo. Joder. Los abandonos, macho. ¿Qué pasa? Nos están tocando aquí todos los abandonos. Daniel Ricardo en Spielberg. En la Austria... En el Gran Reino de Austria. Fue el día de su cumpleaños, cierto. No me acordaba ya. Pobrecito. Nada. De cuentan, pues, el pobre hombre. Rareza 3. Brendan Harley. ¿Puede ser repetida esta? Bueno, es que la otra no la he... Brendan Harley terminó... El vejísimo tercero en el Mundial de 2017. Solo completó cuatro carreras del año. Y bueno, su mejor posición fue en Austin. Terminando 13. Última carta. Joque, hey. Ah, pero... Joder, ¿cómo está el nivel? Te ponen ya hasta... Esto parece el Tour de Francia. Que te ponen ahí los castillos por los que van pasando. Hostia, esto está muy bien, tío. Te pone... Te ponen cosas que no tienen nada que ver con la Fórmula 1. O sea, me refiero que está bien porque... Joder. Mola. ¿Vale? Pues se amplía nuestra baraja y cuidado que ahora sí que podemos ir a... No tenemos suficientes monedas. Ya, ya lo sé. Tranquilo que no pienso pagaros una mierda. Si es lo que creéis que voy a hacer. Vale, vamos ahora porque... ¡Yes! Subida de nivel. Vamos a reclamar nuestra recompensa. No está nada mal la recompensa, eh. Está muy bien. La ruletita. Esta es la ruleta que, bueno, que antes no he podido ver porque no se grabó la parte que quería. Pero bueno... ¡No! Siempre me toca una mierda, tío. Quiero el Ultra o el Super. Bueno, nos conformamos con lo que nos toca. Que demasiado que nos regalan ya algo, ¿no? Vamos a darle. ¡Daniel Ricardo! Sí, que me gusta Daniel Ricardo, cojones. Vamos a ver qué nos cuentan de su... Además, es la carta del perfil. Con lo cual nos van a contar, pues, lo que viene a ser su... Coche número 3. Lugar de nacimiento, Australia. 140 participaciones. 29 podios. 7 victorias. Y bueno, pues, todavía 0 campeonatos. Vamos a lo importante, a lo final, a lo último ya. Correr. Lo realmente importante del juego. Podemos editar la baraja con la que vamos a jugar, ¿vale? En este caso, vamos a probar la que tenemos. Son 12 cartas por baraja. Y tenemos ahí un peso de 49,60. Tenemos que cumplir con el reglamento. En este caso, no podemos superar de 60, entiendo. Y bueno, pues tenemos una baraja hecha, ¿vale? Aquí podéis comprobar las cartas que tienen. El tick son las que están elegidas para jugar. Te dice tap tu remove. Si la quieres quitar, pues le das, ¿no? Y las demás son las que no están puestas en la baraja. Tú puedes cambiar la baraja, tal. Para la carrera creo que es importante. Pero bueno, hemos elegido esta baraja para hacer una prueba y para que veáis cómo es el juego, ¿vale? Le damos a salvar y... A jugar. Podemos elegir el gran premio que queramos. Bueno, de momento solo podemos escoger estos tres que entiendo que son los que tenemos. Por ejemplo, Bahrein. Vamos a jugar. Seguramente nos ganen, ¿eh? Porque es la primera partida que hago contra alguien aquí en serio. Deploy the reset now. Nos vamos a tener un repaso. Os explico el juego. Tenemos que elegir ahora... Una carta, ¿vale? Estamos en la recta. Como veis comprobáis al iconito rojo de flecha recta. Tenemos que elegir una carta... Que tenga... La recta, ¿vale? Y si no la tenemos... La de las curvas a derechas, ¿vale? Que tenemos así, a derecha e izquierda. Porque nos da un premio. Déjale un poco el volumen, ¿vale? Porque si no se me va a escuchar. Le hemos ganado, tío. En este primer asalto, ¿vale? Pues entonces cogemos ventaja. ¿Vale? Segundo punto. De nuevo, estamos en la inversión. No tenemos carta en este caso que sea roja, ¿vale? Las que tienen la flechita roja son las que dan bonificación de puntos. 400 o 200. No tenemos, así que vamos a desperdiciar una... Esta, de Erizo. Vamos a perder seguramente porque... Él ha elegido una que tiene la flecha roja y nos supera porque... Le da una bonificación de puntos, ¿vale? Así que se pone de nuevo. Ahora nos va a intentar adelantar. Tenemos que defender la posición. Vale. Tenemos que... Elegir un lado que movernos. Que nos han dado el mismo, así que... Vamos a elegir esta. Nos adelanta porque no hemos... No teníamos su posición. Es que nos han dado tres iguales. Entonces no podíamos evitar el adelantamiento. Ahora él está adelante. Pero esto aún no ha terminado. Vamos a intentar devolvérsela. Vale. La mayor puntuación nos la da... Checo Pérez. Porque tenemos la... Un bonus ahí que nos dan. Y le ganamos. Por paliza, además. El bonus nos ha dado mucha fuerza ahí. Vale. Ahora tenemos que adelantarle nosotros a él. Tenemos que hacer lo mismo. Él va a elegir un lado y nosotros elegiremos otro. Eh... Pues... Vamos a elegir... Vamos a ir de frente. Pues nos ha defendido y nos adelanta. Qué cabrón. O sea, y no le conseguimos adelantar, quiero decir. Penúltima... Penúltima curva, eh. Cuidado. Vale, pues... Vamos a ir con todo, creo, eh. Vamos a ir con todo. Porque si no... Vale, vale. Ahí le hemos ganado. Otra vez nos pondremos en posición de adelantamiento. Buah. Vamos a ir a dónde nos movemos. Bien, le adelantamos. En la penúltima curva, eh. Él ha puesto otra dirección, con lo cual... No puede defender posición. Perfecto. Final. Recta final. ¿Pero cuándo se acaba esto? ¿Sector 3? Vale. Tenemos una de recta. Pero tenemos un 7 de Raikkonen, tío. Vamos a poner el 7 de Raikkonen porque tiene mayor puntuación. Y le ganamos por 100 puntos. Abrimos ahí un hueco. Creo que está bien, eh. Creo que vamos a ganarla. ¡Victoria! ¡Bien! Sí, señor. Es la primera partida del juego, eh. O sea, el tutorial era contra la máquina. Esto es contra gente real. Real. Pues victoria para nosotros y nos vamos a ver. Vamos a reclamar nuestra recompensa. 50 monedas y 20 puntos de experiencia. La reclamamos. Perfecto. Pues nada. ¿Le enviamos una invitación? Sí, hombre. ¿Por qué no? Pues esto queda aquí de momento. Vamos a ver. Bueno, somos nivel 2. Que... No, la verdad, ni me lo esperaba. Climb reward. Le damos. Mira, otra rubletita. ¡Bien! A ver si por una vez en la vida nos toca algo ultra o soft o hiper. Pero que siempre nos toca esta mierda, tío. Esto está... Esto está mañado, eh. Esto... Tongo. Pero bueno, lo de siempre. Ya que nos lo dan, pues vamos a... El drag. Esta es repetida, eh. Cuidado. Esta ya nos ha tocado antes. No ha tocado un sobre que... Que tenía... Este va no con Sakir. Esta sí que es nueva. Aquí mi Rayconen detrás del volante. Y mil... Bueno. Hostia, pues no está mal. Mil moneditas. Como digo, esto ha sido... Bueno, esto es un poco... Tengo ahí 13.000 monedas. Me pondré ahora a abrir sobres porque realmente... No sé si... ¿Esto qué es? Ah, mira. Esto es un... Vale. Como digo, eh... Pues la verdad es que tengo ahí para abrir unos cuantos sobres. Los iré abriendo ahora. Y bueno, pues esto ha sido el vídeo del... Lo que es el juego de cartas de la Fórmula 1. Es bastante variado. Tiene cosas muy interesantes. Hábalo un poco de hume. Y... Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. No haré más vídeo de esto porque... Creo que la primera vez fue tener gracia. Para enseñároslo. Para que veáis cómo es. Pero bueno, a partir de ahí ya, pues... Para alguno que lo juegue en su casa, ¿no? Y yo también lo jugaré, supongo. Porque no está mal. Tiene su gracia. Y... Bueno, pues... Pues nada. Esto ha sido todo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!